¡Santo! ¡Aleluya! Te voy a adorar, Señor. ¡Santo eres, Señor! Te voy a adorar, mi Dios, aunque no tenga fuerza. Te voy a adorar, Señor, aunque ya no pueda más. ¡Aleluya! Te voy a adorar. Gracias, Señor. Adora al Señor con toda la fuerza de tu corazón. Te voy a adorar, aunque no tenga fuerza. Te voy a adorar, aunque ya no pueda más. Te voy a adorar, aunque todos me critiquen. Te voy a adorar, porque tu amor ha sido real. Te voy a adorar, aunque no tenga fuerza. Te voy a adorar, aunque ya no pueda más. Te voy a adorar, aunque todos me critiquen. Te voy a adorar, porque tu amor ha sido real. Te voy a adorar, porque tu amor ha sido real. Te voy a adorar, Señor, te voy a adorar, porque tu amor ha sido real. Te voy a adorar, te voy a adorar, aunque no tenga fuerza. Te voy a adorar, aunque ya no pueda más. Te voy a adorar, aunque todos me critiquen. Te voy a adorar, porque tu amor ha sido real. ¡Que se oiga! Te voy a adorar, Señor. Te voy a adorar. Te voy a adorar, porque tu amor ha sido real. Te voy a adorar, Señor. Te voy a adorar, Señor. Te voy a adorar, porque tu amor ha sido real. Te voy a adorar, porque tu amor ha sido real. Sí, Señor, te queremos adorar, porque tu amor ha sido real. Santo eres, Señor. Te adoramos, Señor. Aleluya. 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 Adora al Señor, desde tu corazón. Aleluya. Te voy a adorar, Señor, te voy a adorar. Te voy a adorar, porque tu amor ha sido real. Te voy a adorar Señor, te voy a adorar Te voy a adorar porque tu amor ha sido real Te voy a adorar Señor, te voy a adorar Te voy a adorar porque tu amor ha sido real Te voy a adorar Señor, te voy a adorar Te voy a adorar porque tu amor ha sido real Gracias Señor, te voy a adorar porque tu amor ha sido real Santo Aleluya, aplauso para Cristo, gracias, gracias